O sea que dejamos de hablar en 3, 2, 1, loco Y bueno, a ver Le ponemos perdón a Máxima de entrada Porque si llegamos a mojar un poco Y bueno, chicos Todos tienen agua Amadeo tiene poquita agua Tome un poquito más Sí, nadie puede hablar Entonces ahora soy amo y señor de la palabra Bien, Hornera ya tiene su tortilla en mano Amadeo ahí llenó las mejillas muy bien de agua Chicos, qué miedo esto Estiren un poco la tortilla Porque si no va a quedar la mano muy cerca Cuidado los micrófonos, se dicen ellos Yo traduzco todo, muy bien Estiren un poquito la tortilla Para que no quede tan cerquita de la mano Muy bien Vamos a ir en la primera ronda Horne la Catalina No, ya se la mandó ¿Qué pasó, Catalina? Bien, piedra pa... A ver Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Ouch A ver La H, H Sí Enfócala ¿Qué hace de Kiko? Chupa, chupa Chupa, chupa Como el Kiko Chupa, chupa Ouch, ouch Chupa, chupa Bien, chupa, chupa A ver, Hornera, incorporate No, no podés pagar el agua No, ahí está, muy bien Chupa, chupa A ver A ver Sí Un, dos Tres ¡Pero cómo! Ya en la primera Chicas, ¿qué pasó? Bien, seguimos, seguimos jugando A ver Sigue jugando Catalina Que ganó contra Amadeo Ah, no Hornera con Amadeo Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Ouch Ouch Kiko, chupa, chupa También dice Chupa, chupa No, el Kiko sigue diciendo chupa, chupa Chupa, chupa ¿Por qué? ¿Por qué habla con la boca con agua? Chupa, chupa Y chupa, chupa Bien, entonces Hornera, por favor Le pedimos que Chicos Se habían puesto de acuerdo Para el pie de la papel o tijera Porque Bien A la una Preparados A la una A las dos Y a las tres ¿Qué hace, chico? Ay, se le rompió Bien Amadeo y Catalina Piedra, papel o tijera Uno, dos, tres Piedra, papel o tijera Uno, dos, tres Ouch Uy No, Catalina Que aparte no es para nada competitiva Sabemos que Bien Chupa, chupa Chupa, chupa Bien A ver Y Preparados Amadeo, ojo No Amadeo Te estamos viendo A la una A las dos A las tres No, se lo hizo a propósito, chicos Qué tramposo